estiró gratas bienvenidos a su canal igualmente los visitantes y amigos de nosotros les sugiero que nos quedemos en este para escuchar esta cápsula porque vamos a hablar de las siete marcas mexicanas que consideramos mejores a ver si estamos de acuerdo y a ver qué les parece porque hemos hablado mucho de marcas de ropa y moda de eeuu de italia de francia o de inglaterra pero jamás nos hemos tomado un momento para pensar en la escena de la moda en méxico o en latinoamérica escena que poco a poco está tomando más relevancia aumentando las las posibilidades de que se conviertan en una industria de oportunidades para quienes trabajan en el campo desde los diseñadores hasta nosotros que admiramos y valoramos marcas que ganan fama y calidad por eso ahora traemos las siete mejores marcas de ropa mexicana que reúnen nuevos conceptos calidad e innovación primero ferrioni no podemos iniciar sin esta marca que nació en méxico a mano de italianos ofreciendo un concepto dirigido a toda la familia la marca del perrito scottish terrier da en cada uno de sus artículos gran calidad diseño casual sport y una increíble confección con colores primarios para que sus prendas sean fáciles de combinar accesible de buen gusto y clásica segunda marca trista la fuente de inspiración de esta marca ha sido la literatura la historia y el entorno mexicano experimentan en los bocetos patronaje volúmenes y bordados elementos claves para su estilo la marca trista fue fundada en 2006 por josé alfredo silva y giovanni estrada tercera marca ya cam pot fundada por francisco cancino esta marca rescata la belleza de la indumentaria típica de méxico conservando las técnicas e iconografía tradicional de los pueblos indígenas además cada prenda es confeccionada con la ayuda de artesanas que provienen de diferentes regiones del país la cantante ganadora de un gran y natalia la trucade lució un hermoso vestido en su presentación para los premios oscar cuarto la marca manov fundada por pavel jiménez quien se atrevió a romper el esquema de la moda masculina en un país como méxico su característica esencial es el uso de colores monocromáticos y de materiales de alta calidad con cortes arriesgados bonov es una marca que se ha presentado en muchas ediciones de moda en todo el país una interesante marca que ansiamos ver sus colecciones de este año quinta marca o celote creada en 2014 por césar flova una marca que dice con orgullo ser 100% mexicana su objetivo como marca es expresar simplicidad en cada diseño fusionando lo moderno con lo urbano un estilo minimalista que ha conquistado a la república y grandes famosos como maluma una marca que con sólo seis años ha ganado su lugar en la pasarela y en la calle sexta marca napoleón o celote es una marca que se remonta a la figura histórica del que tomaron su nombre época que implicó un gran cambio en la moda pues vestirse era toda una proeza que requería de esfuerzo y creatividad y justamente eso es lo que esta marca busca ofrecer distintas propuestas que encaminan un nuevo movimiento de moda en donde la funcionalidad la comodidad lo urbano y lo andrógeno convergen y séptima marca 1203 fundada en 2005 por vincent agostino de origen estadounidense pero nacionalidad o mexicano su estilo se define por el glam rock pues apuesta por el brillo cortés slim hermosos brocados y el uso de cuero elementos esenciales para entender sus diseños en cada una de sus colecciones pues estilócratas estas fueron sólo siete marcas de ropa mexicana que destacan por sus diseños y objetivos cuéntanos con eso es una marca que merezca estar en esta lista déjanos tu opinión en la sección de comentarios y si el vídeo te gustó dale like compártelo síguenos para más contenido en instagram y facebook subimos nuevos vídeos todos los días y nos vemos en el siguiente vídeo estilo gratas mis queridos estilo gratas no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más los millones de visualizaciones mensuales y con estos dos millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros contáctenos al correo infoestiló que no se trata arroba gmail punto com tomen nota